¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te llevo a! ¡Soy todo gente! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo parar! Yo creo que ustedes lo están viendo con mucha emoción, mucho agradecimiento a todos por seguirlo tantos años. Gracias. ¿Es algo que se decía para él y también para su familia? Seguro que sí. Seguro que sí. Gracias, chicos. Fundamentalmente creo que es reconocer la trayectoria de un trabajador no docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En su actividad fundamentalmente de defensa de la universidad pública y de los derechos de los trabajadores no docentes. Fundamentalmente en su trabajo a nivel nacional, porque creo que lo que hay que destacar es esto, llevar lo que sencillamente es un trabajo a veces desde los sindicatos, no se acotó a la Universidad de Río Cuarto. Fue un trabajo que se proyectó a nivel nacional y se trabajó fundamentalmente en la unidad del sector no docente, en la defensa de los derechos de los trabajadores no docentes y fundamentalmente en la defensa, y creo que ha sido muy claro en las expresiones, en los videos que ustedes mismos han trabajado, la defensa de la universidad pública. Esto creo que es lo fundamental y lo más importante de destacar. Indudablemente que él diría que este es un merecimiento del conjunto de los trabajadores no docentes. Más allá de que su persona lo hizo posible, esto es un logro del conjunto de los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, que en todos estos años y a través del tiempo que él estuvo en la conducción, fuimos creciendo y construyendo un sistema de trabajo y de capacitación y de logros que nos ha permitido situarnos en un lugar preponderante en lo que se refiere a la actividad laboral. Creo que fue uno de los actos más emotivos que viví de todo el sistema universitario. La verdad que me genera eso, una enorme emoción, y creo que se vio reflejado en la entrega, en la emoción de quienes hablaron, en la emoción de sus propios compañeros. Nelson, yo digo y lo decía hoy, usted porque es un vecino de Río Cuarto, no sé si lo dimensionan en la variable que significa para todo el sistema universitario argentino. La verdad que ha logrado cosas fantásticas, la unidad de todos los trabajadores no docentes es un síntoma fiaciente que no se puede lograr en otros gremios. Fijate que los docentes tienen cuatro gremios, dos gremios preuniversitarios y no pueden lograr ponerse de acuerdo. Y lo que creció, los fatún y los trabajadores no docentes en todo este tiempo, la verdad que es impresionante. Así que claramente lo que vivimos acá creo que es un muy justo reconocimiento a quien trabajó, desarrolló, peleó, con convicciones mucho más profundas que la de la defensa salarial de los no docentes. Él lo decía muy bien, la defensa de la universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, y creo que él es un simbolismo muy fuerte con respecto a eso, en todo el sistema de educación superior argentino y regional. Para nosotros, como integrantes de la comunidad universitaria, esto es algo increíble, es algo muy merecido y algo que estábamos esperando. Pero por otro lado, también como amigo del gringo, como le decíamos nosotros, como compañero de militancia, creo que todo esto que hoy sucede lo esperamos desde el primer día que empezamos a militar juntos. Fuimos unos privilegiados desde mi lugar, primero como estudiante de esta universidad tan querida, como presidente de la federación en su momento, como consejero graduado, como consejero estudiantil en su momento también. Y la verdad que en cada momento uno siempre tuvo la suerte de estar junto al gringo, de estar junto a Nelson y aprender muchísimo de una perspectiva y una mirada en el sistema universitario como hay pocas. Creo que hay un legado muy importante que Nelson nos hace y que tiene que ver con el pensar a esta universidad, no solamente como la fuente de trabajo de un conjunto de trabajadores y trabajadoras, y como el lugar de estudio de un conjunto de estudiantes, sino que además también la hace lucir a la universidad como lo que tiene que ser, una institución que esté de cara al pueblo, que está al servicio del pueblo. Así lo pensaba él y así nos enseñó a pensar a nosotros. De los actos universitarios que participé, de los más emotivos que recuerdo, la verdad es que Nelson se lo merece. Es una persona que luchó siempre por la universidad pública, como se resaltó en la resolución, como cada uno de los oradores lo dijeron, que tenía en su corazón los principios de la reforma universitaria, pero también los de la gratuidad y la necesidad, él conocía de la necesidad de garantizar el acceso de los más humildes acompañando con un sistema de becas como históricamente hicieron los gobiernos peronistas y que no se hace en otros gobiernos. Él sabía de la importancia de la universidad autónoma, de la universidad gratuita, pero también sabía, porque lo he charlado muchísimas veces con Nelson, que eso es un piso que no alcanza para garantizar la inclusión de todos y de todas y que para eso hay que hacer otros acompañamientos. Un hombre que luchó siempre por la inclusión, que luchó siempre por la pertinencia de las actividades universitarias, pertinencia que implica que lo que nosotros hacemos, que está bancado por nuestro pueblo, debe volver a ese pueblo. Y esa persona merece el máximo de los reconocimientos de la universidad. Hoy quienes quedan al frente de la federación, digo, van a tener que respetar un legado, que es cierto, ha quedado una vara muy alta, pero también es cierto que Nelson siempre nos decía, para los trabajadores no hay nada imposible. No puede llevar años de lucha, no puede costar algunas cosas más que otras, pero si uno tiene las convicciones y le pone el esfuerzo necesario, las cosas se logran. Así que yo confío que vamos a estar todos los que formamos parte de la familia no docente a la altura de esta herencia que nos deja Nelson. Un acto emotivo por sobre todas las cosas. Sí, sin ninguna duda, porque no solo el reconocimiento a un trabajador no docente, sino que realmente cuando esto se puso en marcha nadie pensó, aún sabiendo la enfermedad que tenía Nelson, nadie pensó que él no pudiera estar presente. Y obviamente eso impacta muy fuerte en los sentimientos. ¡Ole, ole, 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 ole CC por Antarctica Films Argentina